Por ver a Dios nacido, beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen está lavando con muy poquito jabón Se le quemaron las manos, madre de mi corazón Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen está lavando y en el romero teniendo Los angelitos cantando y el romero floreciendo Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacer